La reencarnación de un asesino serial en un muñeco de nieve que busca venganza. Jack Frost. Película del año 1997. La ira de un ser mitológico se ha despertado. Un niño y su familia han perdido el espíritu navideño y tendrán que vivir un infierno al enfrentarse con la aterradora criatura. ¡Crupples! Película del año 2015. Un locutor de radio, tres adolescentes, Krampus, Santa Claus y elfos zombies entrelazan sus historias. El fin de la noche. A Christmas Horror Story. Una historia de terror de Navidad. Película del año 2015. Como regalo de Navidad, un niño recibe a una tierna criatura. Una tierna criatura que de ninguna manera debe exponerse a la luz del sol. O tampoco debe de mojarse y mucho menos alimentarse después de la medianoche. Película del año initial. ¡Crupples! Película del año 1984. Bajo un disfraz de Santa Claus, un joven trastornado desde su infancia comete una serie de macabros crímenes. Silent Night, Deathly Night, película del año 1984, así es. Varias jóvenes pertenecientes a una fraternidad son acechadas durante las vacaciones de Navidad. Sí, son acechadas por un asesino que se esconde muy cerca de ellas. ¿Dónde? En su propia casa. Black Christmas, película del año 1974.